Hola amigos, bienvenidos sean una vez más a este canal de Berti Sabin. Aquí me encuentro con otra receta y quiero compartir con ustedes. Quiero mostrarles la preparación de este delicioso platillo. Muy fácil de preparar, no se necesita de tantos ingredientes y la verdad pues queda bien bien delicioso. Son alitas entomatadas y yo los acompañé con frijol y arroz. Y ahorita les voy a mostrar los ingredientes que usé para este delicioso platillo. Empecemos. Para estas alitas entomatadas voy a usar tomate, cebolla, ajo, romero, paprika, pimienta en polvo y aquí tengo 4 libras de alitas. Voy a empezar a condimentar las alitas y luego lo voy a sofreír. Por aquí tengo cocinando unos frijoles en olla de barro, son frijoles negros. Ya están cocidos y listos para servir. Voy a condimentar las alitas con un poquito de paprika, pimienta en polvo y lo voy a mezclar. Ya mezclé bien la paprika y la pimienta en las alitas, voy a empezar a sofreírlas. Yo jefe profundo. Aquí me llamo el zab um fin. Ya está vacío. Sí. ¡Gracias! 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 Estas alitas ya están cambiando de color ya se están dorando voy a sofreírlas bien y luego las voy a retirar del fuego ya se freí bien las alitas de pollo lo voy a empezar a retirar y voy a empezar a asar los tomates ya los tomates si están bien asados les voy a empezar a retirar lo que está quemado y luego los voy a empezar a machacar le voy a poner un poquito de agua y listo voy a usar tres dientes de ajo lo voy a picar y también voy a picar las dos cabezas de cebolla en el mismo sartén donde sofreía el pollo voy a poner otro poquito de aceite voy a sofreír el ajo y la cebolla la cebolla ya está bien dorada le voy a poner el tomate el tomate un poco más de agua y sal al gusto voy a empezar a poner las salitas y por último unas ramitas de romero lo voy a tapar lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar por unos 15 minutos las salitas entomatadas ya están listas pero ahorita lo voy a retirar del fuego y voy a empezar a servir esto se ve delicioso lo voy a preparar lo voy a preparar el arroz y un poco de frijoles así es como ha quedado este delicioso platillo alitas entomatadas y la verdad pues bien fácil de preparar no lleva muchos ingredientes pues estos frijoles ya estaban cocidos y me dieron ganas de ponerle un poquito si ustedes lo quieren acompañar con unos aguacates, con una ensalada igual esto queda bien delicioso aquí voy a dejar este video, espero les haya gustado esta deliciosa receta que es bien fácil de preparar los invito a que se suscriban a este canal de VertiSagVin nos vemos para la próxima adiós